Con el corazón en la mano Con el corazón en la mano Que tus besos, tus cariños, tus abrazos y tu amor son de otra Vente, vente con ella Y de mi amor, te acordarás Léjate, lejos de mí Porque de ti, ya me olvidé Ay amor mío, pensaba ser feliz Pero con ella, nunca lo serás Con ella, con ella, tú llorarás Con esa, con esa, tú sufrirás Mírame, mírame, yo soy feliz Brindemos amigos, salud, salud Con ella, con ella, tú llorarás Con esa, con esa, tú sufrirás Mírame, mírame, yo soy feliz Brindemos amigos, salud, salud No disfrutamos, perdóname Brindemos por los dos Salud, Jenny Cárdenas Y que dice la linda familia de Ticacara Y a Broco, Tuzapaya Y toda la provincia de Tarazas Y nos vamos a desagüedero Josécita Ramírez, mi señora La tierra fronteriza El guitarra Ramírez Te siento Ella no me quiere ver Esta duda, esta duda Que me mata, que me mata Y que dolor Me dijiste Mi corazón dijiste Que tus besos, tus caricias Tus abrazos y tu amor Son de otra Vente 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 con ella Y de mi amor Te acordarás Léjate No me voy Lejos de mi Porque de mi Porque de mi Ya me olvidé Con ella Con ella, con ella Tú llorarás Con ella, con ella Con ella, con ella Te esperas Mírame, mírame Yo soy feliz Mírame, mírame Mírame, mírame Mira como baila Con la elegancia Mírame, mírame Y para todo el sur del Perú Es un fastidio estar casada, que desilusión Hasta la suelta se molesta, que tierra de mil Si es solterita, es más hermoso, vuelve por favor Es una carga, a mí te faltas como deshacer No me caso, no me caso, si se mete tu mamá No me caso, no me caso, si no es eso, yo me voy No me caso, no me caso, si se mete tu mamá No me caso, no me caso, si no es eso, yo me voy Que viva mi suena, pero que viva bien lejos No me caso, no porque le tengo miedo al amor Si no porque prefiero estar solo, que mal acompañado Es un fastidio estar casada, que desilusión Hasta la suelta se molesta, que tierra de mil Si es solterita, es más hermoso, vuelve por favor Es una carga, a mí te faltas como deshacerme No me caso, no me caso, si se mete tu mamá No me caso, no me caso, si no es eso, yo me voy No me caso, no me caso, si se mete tu mamá No me caso, no me caso, si no es eso, yo me voy La culpa de mi suena, para que yo no me casé Oiga Cholito, escúchame, llévate lejos tu madre Solita sin besare, cantando, bailando estaré Que por no te vayan libres hoy, nadie, nadie me detendrá Y nos vamos por desaguadero Vamos Roberto Barboa Y señora Primitiva Sarmiento Para Puro, Ojegua, Arequipa, Busco Y todo el sur del Perú Y arriba las manos Y aquí, allá, y aquí, allá A ver chicos Esa zapateita Con fuerza Una movidita, otra movidita, así, así ¿Y cómo baila Juliachino? Eso sí Las palmas arriba, las palmas arriba Derecha y izquierda, derecha y izquierda Quiebra la Cholita Vamos Freccia, vamos Freccia Así te quiero ver Una vueltecita, otra vueltecita Power Party Cuánto sentimiento en esta canción Cuánto sufrimiento en tu corazón Suf unfortunate Con fuerza y amiglita Sin llorar Sin llorar Sin llorar Sin llorar Porque el sufrimiento es parte de la vida Se tuve Terminamos mi amor, y no es porque yo lo quiera Hoy me alejo de ti, mas no me arrepiento De la distancia rogaré al Señor Para que amor como el niño no te espalte creer De la distancia pediré al Señor Que seas feliz y que siempre me recuerde de él Terminamos, y no es porque yo lo quiera El destino lo hizo así Pero te juro que te llevaré a caer mi corazón Siempre mi corazón, tristeza y dolor Al saber que te vas sin darme la razón Terminamos mi amor, y no es porque yo lo quiera Hoy me alejo de ti, mas no me arrepiento De la distancia rogaré al Señor Para que amor como el niño no te espalte creer De la distancia pediré al Señor Que seas feliz y que siempre me recuerde de él Cuando estés lejos te acordarás Cuando estés lejos te acordarás Y mis caricias te extrañarás Cuando estés lejos te acordarás Cuando estés lejos te acordarás Cuando estés lejos te acordarás La mano, la mano para arriba Levanten la mano, levanten ¡Cuchá! ¡Los nuevos mundos! ¡Los nuevos mundos! ¡de la música! ¡Musica peruana! ¡Los engreídos del amor! ¡Y la infantable voz! Hoy he salido a buscarte, no sé por dónde contarte Te voy caminando sin rumbo, que busca tu tiempo amor No llores corazón mío, estoy sangrando de amor No hay valor para seguir las huellas de mi amado Te voy caminando sin rumbo, querido por mi orgullo Si no lo encuentro yo muero, te amor, yo te muero, te amor, yo te muero No llores corazón mío, estoy sangrando de amor No hay valor para seguir las huellas de mi amado Voy caminando sin rumbo, querido por mi orgullo Si no lo encuentro yo muero, te amor, yo te muero, te amor, yo te muero Uber Party, Roberto Roque, Francisco Hacho, Juan Carlos Choqueña, Vito Mamani, los segredos del amor Hoy he salido a buscarte, no sé por dónde encontrarte Te voy caminando sin rumbo, que busca tu tiempo amor No llores corazón mío, estoy sangrando de amor No hay valor para seguir las huellas de mi amado Voy caminando sin rumbo, querido por mi orgullo Si no lo encuentro yo muero, te amor, yo te muero, te amor, yo te muero No hay valor para seguir las huellas de mi amado Voy caminando sin rumbo, querido por mi orgullo Si no lo encuentro yo muero, te amor, yo te muero, te amor, yo te muero Y nos vamos a la mina de San Rafael La Rinconada En la ciudad de los vientos, Juliana Así, así, así La pena, la pena, la pena se olvida Con los segreditos del amor Me cantando, bailando y tomando Como si fuera la última vez La pena, la pena se olvida Con los segreditos del amor Me cantando, bailando y tomando Como si fuera la última vez Y todos vamos saltando Como conejitos Saltando, saltando, saltando Nolbert Cárdenas Y Meliana Quinta ¡Salud, salud! ¡Eso, eso! Vuelve nuevamente Deslumbrando con su voz y estilo propio La dulzura del amor ¡Prescia linda! Y los segreditos del amor Te espectan para todo el Perú ¡Eso! Y las palmas ¡Arriba! Y los brazos ¡Arriba! Y las palmas ¡Arriba! Y una vez más ¡Así cantamos! ¡Con sentimiento y amor! Dime a dónde te vas No dices que ahora vendrás Tus manos Tus manos muy temblorosas Contestan tu celular Me estás sacando la vuelta Tramposo eres infiel Me estás poniéndolo a cuernos Tú nunca vas a cambiar ¡Ay! ¿Y qué pensabas? Que tú me engañarías Yo sé que me estás sacando la vuelta ¡Sí o no! ¡Y haz mil matos! ¡Liberly magic! ¡Eso! ¡Levanten la mano! ¡Levanten ya! ¡Una vueltecita! ¡Eso! 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 ¡Y todos cantamos! ¡Eso! 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 Te dices que ahora vendrá Tus manos muy temblorosas Contestan tu celular Me estás sacando la vuelta Tramposo eres infiel Me estás poniéndolo a cuernos Tú nunca vas a cambiar Me estás sacando la vuelta, trapo eso eres infiel Me estás poniendo los cuernos, tú nunca vas a cambiar Claro que sí, árbol que crece torcido, jamás se endereza, sí o no Te dejo libre con tu maldad, que poco hombre has sido tú Haz lo que quieras, ¿a dónde vas? Y tú de mí no te burlarás Te dejo libre con tu maldad, que poco hombre has sido tú Haz lo que quieras, ¿a dónde vas? Y tú de mí no te burlarás ¡Esto! ¿Y cómo bailamos? Chica, chica, zapateando, chica, chica, tú bailando Chica, chica, zapateando ¡Rico! Y nos vamos recorriendo todo el Perú Costa, tierra y selva Porque la alegría es parte de la vida La música también Mientras haiga vida Bailaremos las canciones De precia linda ¿Quieres verme llorar, sufrir, llorar? ¿Eso quién es tú? Pero no podrás ¿Quieres verme sufrir, llorar, sufrir? ¿Eso quién es tú? Pero no podrás No podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos de ti Para no llorar No podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos de ti Para no llorar ¡Cruzando fronteras! ¡Chile! ¡Bolivia! Y para Aricota Y la Huali Santa Cruz Y toda la provincia de Cantarame ¡Oye, esperanza, cerramos! ¿Quieres verme llorar, sufrir, llorar? ¿Eso quién es tú? Pero no podrás ¿Quieres verme sufrir, llorar, sufrir? ¿Eso quién es tú? Pero no podrás No podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos de ti Para no llorar No podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos de ti Para no llorar Quieres verme llorar Quieres verme sufrir Pero no se podrás Porque vivo feliz Quieres verme llorar Quieres verme sufrir Pero no se podrás Porque vivo feliz Y arriba las manos Arriba las manos Eso sí Eso sí Eso sí H.F. Producciones Siempre con la alegría Báilate, báilate, báilate Zapatea Un pasito para allá Otrito para aquí Esos sombritos Esos sombritos Esa cabecita Y con las palmas arriba Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Que suene, que suene Pasito para adelante Pasito para atrás Precio linda La dulzura del amor Con su belleza Con su encanto Con su humildad Con el sentimiento De pronunciada Y los heridos del amor Ay, no sé Ay, no sé, no sé No sé qué pasó Cómo pude perder Aquel sincero amor Acá está todo el precio Hoy lloro por su amor Le ruego al sueño Calma mi dolor La herida La herida que llevo Fue dentro de mi alma Así es de gran por tu amor Hoy me toca sufrir Corazoncito Ya no llores Con tu amor Por ti vendrá Corazoncito Ya no sufras El dolor Ya pasará Corazoncito Ya no llores Con tu amor Por ti vendrá Corazoncito Ya no sufras El dolor Ya pasará Letra y música Inspiración propia De una mujer luchadora Y vamos Cristóbal Gómez Colquita Aguilar En toque mala Ay, no sé, no sé No sé qué pasó Cómo pude perder Aquel sincero amor Acá está todo el precio Hoy lloro por su amor Le ruego al sueño Calma mi dolor La herida que llevo Fue dentro de mi alma Aquí está en gran por tu amor Hoy me toca sufrir Corazoncito Ya no llores Con tu amor Por ti vendrá Corazoncito Ya no sufras El dolor Ya pasará Corazoncito Ya no llores Con tu amor Por ti vendrá Corazoncito Ya no sufras El dolor Ya pasará Corazoncito Corazoncito Ya no llores Con tu amor Por ti vendrá Corazoncito Ya no sufras El dolor Ya pasará Corazoncito Ya no llores Con tu amor Por ti vendrá Corazoncito Ya no sufras El dolor Ya pasará A ver chicas lindas Con las manos arriba Las palmas Las palmas Que suene Que suene Que suene Arriba la alegría Abanjú Las penas Vamos Ofrecer Y una batercita Sin sol Sin sol Ay que rico Así 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 Y con la capatea Freddy y España Sin chura Sin chura Sin chura Cadera 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 Porque la gente Lo pide Porque el público Lo clama Porque sus fans Lo reclaman Nuevamente Preciarita La dulzura Del amor Y los Enreídos Del amor De sur Enreídos Para costas Y Renselva Ya no llores Marcos de la Vega Con lo mejor De nuestro Folclor ¡Esto! Amor Te has marchado Lejos Tienes otra Amante Quizá Que un día Me amaste Pero todo Ha cambiado Si te marchas Vete ya Con la vista Te tení Porque ya Mi corazón Querido Se quedó Si piensas Que tal vez Por ti He de llorar Reiré Y esperaré Otro amor Mejor que tú Otro amor Mejor que tú Pensarás Cambiarme Por otro No lo creo Porque yo soy Para ti Y tú Para mí Y nos vamos A Cintasana La tierra De las dunas Juliáncita Elmer Ramos Y señora Lucy Cárdenas Elmer Ramos Y señora Silvia Cárdenas Cleve Ramos Y señora Yanet Paranda Por Vesta Perú Y nos vamos Para Hilo Moquegua Arequipa Cusco Amor Te has marchado lejos Tienes otra amante No Pensar Que un día Me amaste Que espero Todo ha cambiado Si te marchas Vente ya No avísate de mí Porque ya Mi corazón Herido Se quedó Si piensas Que tal vez Por ti He de llorar Reiré Y esperaré Otro amor Mejor que tú Otro amor Mejor que tú Mentiroso Eres mi amor Traicionero Así eres tú Con la otra Tú llorarás Y a mi lado No volverás Mentiroso Eres mi amor Traicionero Así eres tú Con la otra Tú sufren Y a mi lado Ya no Ya no Pensarás que voy a sufrir Eso es mentira Y arriba la alegría Así 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 Vamos Los increíitos El amor Ese pasito Plástico De los nuevos Genios Que aquí Vaya Que aquí Vaya Que aquí Vaya Me costaron Me costaron Una vueltecita Sensual Sensual Frencialista El sentimiento musical Está En la voz De una mujer Con vidas A la cima De la popularidad Frencialista La dulzura Del amor Y los increíitos Del amor Para costa Cierra y selva Un domingo Lo conocí Bailando Con sus Amigas Yo pensé Que eras Sotero Y que Sería Para Mí Colteaste Tu carita A medio Coquito Estabas Cuando quise Acesarme Pero Tenía Tu dueña No dudo Que te Pone Ya no Puedo Creerlo No dudo Que te Pone Ya Que triste Desención No dudo Que estés Con ella No puedo Creerlo No dudo Que estés Con ella Que triste Desención Por culpa De tus mentiras Hoy me encuentro Decepcionado Sirveme un paso Elberto Elberto Marcas Mi señora En la capital Lima Mario Marcas Señora Y nos Y nos Y nos Vamos a Islame Y un Puyo De Zaguantero Y todo El Sur Peruano ¡Eso Un Un Domingo Lo Conoci Bailando Con tus Amigas Yo pensé Que eras Contero Y que serías Para ti Volteaste Tu carita A medio Con que toque Estaba Cuando quise Acercarme Pero tenías Tu dueña Lo dudo Que te esponé Ya no puedo creerlo Lo dudo Que te esponé Ya que triste Deseo Lo dudo Que te esponé Ya no puedo creerlo Lo dudo Que te esponé Ya que triste Deseo Amigos Quiero un toque Para olvidar Esta soledad Ella sin poder olvidar Este cholito Está con esto Amigos Quiero tomarte Para olvidar Esta soledad Ella sin poder olvidar Este cholito Está con esto Oye cholita Esos sombritos Mira como baila Mira como gozas En pomata En pomata Juli Con los engreídos Del amor Aunque se fueran de tibia Nunca podrán igualarnos Y arriba Y arriba las palmas Así 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 Salta Saltando 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 Y aquí Vaya Y aquí Vaya Una vueltecita Y mira quien llega otra vez Con todo el poder del color Sigue siendo la más aclamada en todo el Perú Precias lindas Y los increíbles del amor Palmas arriba, palmas arriba Eso, eso Te juro, te juro que te olvidaré mi amor Y tú cantamos He tratado de olvidarte, alejarte de mi vida Ya no puedo dejarte, estaré tú mi gran amor cariñito Tratando de no pensar, tu recuerdo me hace daño Ya no puedo dejarte, estaré tú mi gran amor cariñito Mi gran amor cariñito ¿Acaso no te importó mi corazón? ¿Acaso no te importó mi gran amor? Te destrozaste mi corazón, tú mataste nuestro amor Te destrozaste mi corazón, tú mataste nuestro amor Con tus mentiras, tus traiciones, tú mataste nuestro amor Esa es mentira, eso es mentira Yo no estoy con ella, ella está conmigo Así, 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 así He tratado de olvidarte, alejarte de mi vida Ya no puedo dejarte, estaré tú mi gran amor cariñito Mientras tanto de no pensar, tu recuerdo me hace daño Ya no puedo dejarte, estaré tú mi gran amor cariñito Mi gran amor cariñito ¿Acaso no te importó mi gran amor? ¿Acaso no te importó mi gran amor? Te destrozaste mi corazón, tú mataste nuestro amor Te destrozaste mi corazón, tú mataste nuestro amor Esa cinturita, esa caledrita, mámelo, mámelo ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Cómo lo baila, cómo lo goza! ¡Preciadita para Sudamérica! Siempre arriba, más arriba, más arriba ¡Eso! 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 Y nos vamos por Bolivia, Argentina, Chile y todo el Perú Vive la vida, goza la vida Con chicos solteros, las chicas solteras ¡Cómo zapatea! Arriba todo el mundo Arriba todo el mundo Con los engreídos del amor Las palmas arriba, las palmas arriba ¡Eso! 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 ¡ Señoras y señores En este primer concierto musical H.I.F. Producciones Presenta A su artista exclusivo Preciadita La dulzura del amor Ayer te viste en otros brazos Y tú de mí te has burlado Me has engañado y traicionado Sin embargo te has negado Yo lindo, lindo, maldicioso Con chiquillo, mal y traicionero Cuando vas jugando conmigo Hoy ya no quiero tu cariño Yo te querido, te amado Y tú de mí te has burlado Con chiquillo lindo de mi vida Hasta sigo amando bendito Pero ya no quiero tu cariño Con tu asterisco a mi vida A tu asterisco a mi vida A tu asterisco a mi vida Y nos vamos arriba Urbano Paris, señora Juanita Quiste Rubén Paris Para la pequeña Y me pare Hoy en Arruido Paris Ayer te viste en otros brazos Y tú te viste asburado Me has engañado y traicionado Sin embargo te has negado Yo lindo, lindo, maldicioso Con chiquillo, mal y traicionero Cuando vas jugando conmigo Hoy ya no quiero tu cariño Yo te querido, te amando Y tú de mí te has burlado Con chiquillo lindo de mi vida Hasta sigo amando bendito Pero ya no quiero tu cariño Con tu asterisco a mi vida Hasta sigo amando conmigo Hoy ya no quiero tu cariño Por eso los hombres traicioneros Hay que tenerlos bien pisados Y si algún día te engañan Apágale con la misma moneda Por eso los hombres traicioneros Hay que tenerlos bien pisados Y si algún día te engañan Apágale con la misma moneda Yoni Osco Pásame el vaso hermano Pásame el vaso Hey, hey, hey Zapatea, zapatea Así, 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 así Muy pronto Nos vamos al centro del Perú Bailando, bailando, bailando Gozando, gozando El Traglimache Porque tú lo pedías Tú lo aclamabas Vuelve nuevamente Recias lindas Y los engreitos del amor Arriba las manos Arriba las manitos Arriba las manos Arriba las manitos Arriba las manos Arriba las manitos Cantando con sentimiento Pasión, amor Llevándole pie a todos los corazones Del Perú y del mundo Y si es que ya no valgo nada Así es que para nada sirvo Que te me tienes humillada Ya no soporto otros maltratos Pero si bien sabes soy cholito Como dijo sobra para irme Y quiero que se pase una vez Contigo no pasa nada Contigo no pasa nada Porque mi amor Porque mi amor Es todo lo que di cariño Amor Te aprovechaste de mi inocencia Y ahora me dices Que no pasa nada Te arrepentirás Te arrepentirás Me la pagarás Cholito Repentirás 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 Mi amor Porque la juventud es corta Y un día sufrirás como yo ¡Eso! Y las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Y como baila Cristóbal Gómez Y Orgita Milad Esto que para Es que ya no valgo nada Así es que para nada sirvo Que te me tienes humillada Ya no soporto otros maltratos Pero tu vida esta vez no hay chavito Motivos no habrán para irme Y quiero que se pase una vez Contigo no pasa nada Contigo no pasa nada Mi amor Te pido una sola bondida más Te juro que esta vez Si voy a cambiar Solo por ti Solo por ti corazón Te arrepentirás Me la pagarás Me la pagarás Yo lindos Con más cartón Marás Te arrepentirás Que te arrepentirás Te arrepentirás Me la pagarás Yo lindos Con más cartón Marás Te arrepentirás Te arrepentirás Y para mis amigos del norte Dentro Y tú del Perú Zapateadito Zap, zap Zapateadito Zap, zap Zapateadito Zap, zap Para la gente linda De la costa Siva Y la selva Con cariño Una vueltecita Yo otra vueltecita Una vueltecita Yo otra vueltecita Eso 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 Estos son los autíndicos Engreídos del amor Percy Lucio Freddy Rubén Marí Y Wilmer Go ¡Ay! Te arrepentirás Me la pagarás Yo lindos Con más cartón Marás Te arrepentirás Que te arrepentirás Me la pagarás Yo lindos Con más cartón Marás Te arrepentirás Que te arrepentirás Y como bailan las mujeres Goza, chiquita Goza Baila, chiquita Baila Mueve, chiquita Mueve Eso 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 Te arrepentirás Me la pagarás Yo lindos Con más cartón Marás Te arrepentirás Que te arrepentirás Me la pagarás Yo lindos Con más cartón Marás Te arrepentirás Que te arrepentirás Y las almas Arriban los varones Arriba la palmita Va y va Arriba la palmita Va y va Arriba la palmita Va y va Sigue bailando Sigue Y sigue bailando Sigue Y sigue bailando Sigue Gracias A nombre de Precianita Precianita La dulzura del amor Y esta canción Para todos los que perdieron A su verdadero amor Por culpa de la cerveza ¡Eta! Todo por la cerveza Así que chicas Tome con la barriga No por la cabeza Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba ¡Eso! Te pido que me escuchen Tan solo un momento Perdóname Perdóname Maldita esta cerveza No supe lo que hacía Perdóname Perdóname ¡Eso! Mi corazón Mi corazón Mi pena El dolor Me acabará Subiendo estoy Subiendo estoy Por este error Perdóname Mi corazón Mi corazón Mi pena El dolor Me acabará Subiendo estoy Subiendo estoy Por este error Perdóname ¡Eso! Perdóname, perdóname mi amor Te juro que no sabía lo que hacía Esta maldita cerveza que me traicionó Ya no tomaré mal, se lo prometo Que te perdone Dios, yo solamente te discurro Ay, 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 perdonar es divino, perdóname Te pido que me escuches, da solo un momento Perdóname, perdóname Maldita esta cerveza, no sabía lo que hacía Perdóname, perdóname Mi corazón, mi corazón, de pena y dolor Te acampará, tu vientre estoy, tu vientre estoy Por este error, perdóname Mi corazón, mi corazón, de pena y dolor Te acampará, tu vientre estoy, tu vientre estoy Por este error, perdóname Ay, 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 ay ¿Y quién no cometió un error? Por culpa de la cerveza ¿Quién tiene la primera piedra? ¡Eso! ¡Eso! ¿Y quién no se confundió, Decadre? Por culpa de la cerveza Por culpa de la cerveza Por culpa de la cerveza ¡Eso tiene que canse la mano! Los brazos arriba, las chicas arriba, las chicas arriba Ahí están todas las chicas que se equivocaron, Decadre ¡Eso! 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 Y los hombres que se confundieron de nombre Por culpa de la cerveza Te pido que me escuches, tan solo un momento Perdóname, perdóname Maldita esta cerveza, no supe lo que sea Perdóname, perdóname Mi corazón, mi corazón, de pena y dolor Te acampará, tu vientre estoy, tu vientre estoy Por este error, perdóname Mi corazón, mi corazón, de pena y dolor Te acampará, tu vientre estoy, tu vientre estoy Por este error, perdóname ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Si no me perdonas, seguiré tomando ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no tomes! Te lo prometo, mi amor Por tu culpa, cerveza Mi corazón, sangra de amor Tú fuiste la culpable de mi perdición Mi perdición Por tu culpa, cerveza Mi corazón, sangra de amor Tú fuiste la culpable de mi perdición ¡Eso! ¡Bien perdición! ¡Ahora! Y tomen con cuidado Porque nunca cortas cerruchos por ahí ¡Eso! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Precio linda! ¡La dulzura del amor! ¡Eso! Y una señora Marcelino González Que está cumpliendo años hoy día ¡Muchas felicidades! ¡Eso! Vamos bailando Vamos gozando Vamos bailando Vamos gozando ¡Eso! ¡Eso! Y para mis amigos al mundo Con Ana, con Ana, con Ana, con Ana ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Dale duro mi amor! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Echa! 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 ¡Esa! ¡Esa vueltecita! ¡Eso sonrrito! ¡Eso sonrrito! ¡Somrrito! ¡Somrrito! ¡Rica! ¡Ja, ja! ¡Pareciar arriba lo baila en el fondo! ¡Bocario! ¡Eso! Ya se cantaron Y bala con las palmas arriba Y los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos ¡Ey! 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 ¡Eso! Bailando, 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 bailando Zapateadito, zapateadito, zapateadito ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Eso! ¡Prescialista! Arriba las manos, arriba las manitos Arriba las manos, arriba las manitos Arriba las manos, arriba las manitos Y esta canción para todos los que aman Y sufren en silencio ¡Uuuh! ¡Ja, ja! Este dolor, ¡ay! ¡Qué dolor! Que llevo dentro de mí Me está matando ahí, amor No puedo más Seguir callando Sufro en silencio Quiero tomar, quiero tomar Para tener más valor Y así poderlo gritar Te quiero amor Te quiero amor Por ti estoy tomando Cantinero Cantinero Dos cervezas Una helada Y otra sin helar Quiero ver mis penas Por tu amor Por tu amor estoy tomando Por tu amor Ahogando penas Y otra huevo en silencio Este dolor Este dolor Y poderlo gritar Por tu amor Por tu amor Por tu amor Y otra huevo en silencio Y otra huevo en silencio Y otra huevo en silencio Y哥 Y otra huevo en silencio Y otra huevo en silencio Y otra huevo en silencio Te molesta cuando yo te busco, en tu casa dices que no estás Te molesta cuando yo te llamo y apagas tu celular Ya no pienses, no te creas, que yo siempre te rogaré Hay amores, hay cariños, que me quieren sin condición Ya no pienses, no te creas, que yo siempre te rogaré Hay amores, hay cariños, que me quieren sin condición ¿Cómo has cambiado mi amor? Ya no eres el mismo que conocí Siento que ya no me quieres, ¿y qué puedo hacer? ¡Vamos, preciadita! ¡Ya no sufras! Pero lo que nunca voy a perder, es el cariño de mi gente ¡Para ti, Perú! ¡Eso! ¡Costa, Sierra y Selva! ¡Contigo, preciadita! No hace falta que digas, que tú nada ya sientes por mí Te molesta cuando yo te busco, en tu casa dices que no estás Te molesta cuando yo te llamo y apagas tu celular Ya no pienses, no te creas, que yo siempre te rogaré Hay amores, hay cariños, que me quieren sin condición Ya no pienses, no te creas, que yo siempre te rogaré Hay amores, hay cariños, que me quieren sin condición Ya no pienses, no te creas, que yo siempre te rogaré Hay amores, hay cariños, que me quieren sin condición Ya no pienses, no te creas, que yo siempre te rogaré Hay amores, hay cariños, que me quieren sin condición Arriba las manos, las manos arriba Gente alegre, gente caramera Gente linda Toma, toma Eso sí Y cómo bailan las mujeres Que arriba, arriba, arriba la alegría Pasito, pasito, pasito para adelante Pasito, pasito, pasito para atrás Suavecito Y nos vamos A Ecuador Colombia Brasil Latinoamérica unida ¡Ajá! ¡Ajá!